¡Qué grato queridos amigos! Encontrarnos a través de la señal de nuevo tiempo, la señal de esperanza. Ustedes ya conocen, este es su programa, Creed en sus Profetas. Agradecemos su fidelidad. Sabemos que desde que se ha comenzado este pequeño espacio, estos minutos de reflexión basados en la Palabra de Dios y el consejo inspirado del Espíritu de Profecía, muchos de ustedes han estado siguiéndonos, han estado siendo fortalecidos, edificados en la Palabra de Dios. Ya estamos comenzando entonces este trayecto diario, un capítulo por día y la reflexión que corresponde al Espíritu de Profecía también para este día. Pastor Bruno, una alegría compartir también, como cada día, este programa, este espacio. Y ahora tenemos un invitado especial. Se trata del Pastor Huáscar Parada, el secretario ejecutivo de la Iglesia en Bolivia, la Iglesia Adventista en Bolivia. Y les extendemos una cordial bienvenida también a ambos, porque vamos a tener una conversación muy amena, muy gustosa, basada en lo que el Señor nos tiene para este día. Muchas gracias, Pastor Eber. Es una alegría que nos coordines y que estemos juntos. Y también es una alegría saludar a tantos amigos. Y es una alegría que nos acompañe el Pastor Huáscar. Bienvenido también. Gracias por estar en este programa. Gracias, Pastor Eber. Gracias, Pastor Bruno. Un privilegio realmente poder acompañarlos junto a nuestros amigos que nos siguen cada día en Creden Sus Profetas. Muy bien. Capítulo 45 de Génesis es un capítulo extremadamente emocionante. Emocionante y con mucha emoción, mucho sentimiento. Es el reencuentro después de más de 20 años de hermanos que habían sido divididos. Habían sido divididos por las emociones, por el celo, por el enojo, el orgullo, pero que habían tenido su tiempo. Sí, y la envidia. Habían tenido su tiempo para reflexionar. Y Dios los volvió a juntar de una manera milagrosa. Cuando llegaron a procurar, a buscar el alimento, ellos no sabían que José, su hermano, porque ya estaba vestido a la usanza, había pasado tantos años a la usanza egipcia, ellos no pudieron reconocerlo. O sea, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y él no se identificó de entrada. De entrada no, los probó, se dio cuenta que habían madurado, se dio cuenta que de alguna manera los sufrimientos y el dolor los habían hecho cambiar. Eran personas más sensibles, incluso uno de ellos se ofreció para quedarse por el hermano menor. Y él se convenció. Cuando ya no pudo aguantar, soltó el llanto de emoción y delante de ellos comenzó a llorar. Y lloraba con mucha emoción. Dice que lloraba a gritos, se podía escuchar hasta el palacio del faraón, que me imagino que era allí cerca o contigo al palacio de José. Y entonces, cuando les dice yo soy vuestro hermano, dice que ellos quedaron totalmente callados, turbados. Pero después que los abrazó, en el versículo, allí en el versículo 15, dice, luego que los besó a todos los hermanos, dice, sus hermanos hablaron con él. Solamente eso dice. Pero, ¿cómo nos amplifica el espíritu de profecía ese hablar? ¿Qué fue lo que sucedió en esa primera conversación después de tantos años? En el libro Patriarcas y Profetas, página 167, Elena de Juáil lo comenta de esta manera. Ellos, los hermanos de José, humildemente confesaron las faltas que habían cometido contra José y le suplicaron su perdón. Y se regocijaron grandemente al encontrarlo vivo, pues habían sufrido remordimiento y gran angustia mental desde el momento cuando lo habían tratado con crueldad. Y ahora, al saber que ya no eran culpables de su sangre, se aliviaron sus mentes turbadas. Pero ahora que lo encontraron, ahora sí se arrepintieron. Confesaron y fue un encuentro de paz y de perdón. Huáscar, es impactante, ¿no? Ver cuando nosotros nos colocamos delante del Señor, arrepentidos, arreglamos nuestras cuentas con Él, la paz del perdón, ¿verdad? Lo que a mí me llama la atención y realmente me hace centrar en este punto es el hecho de ver cómo Dios tiene una historia realmente distinta a la que nosotros podamos imaginar. Porque Él crea situaciones, crea oportunidades. Habían pasado 20 años de separación. Una escena, un escenario totalmente distinto en el que se encontraban, pero Dios colocó ahí a José. Dios dio la oportunidad para que estos hombres pudiesen reconocer, pudiesen confesar, pudiesen descargar aquello que tenían cargado en ellos durante varios años. Y Dios les dio la oportunidad para que ellos pudiesen solucionar un problema que no los dejaba en paz. Dios lo puso a José. Dios también creó una necesidad donde los hermanos vivían. Ellos tuvieron que venir para buscar alimento. O sea, Dios fue, el hombre escribe torcido, ¿no? Pero el Señor va enderezando las líneas para llevarlas para bien, ¿no? Realmente impresionante. Hay otro momento impresionante en este capítulo 45. Los hermanos recibieron con cariño el perdón de José. Les volvió la vida y ellos fueron con toda esa emoción. Volvieron, me imagino que iban cantando, contando, llegaron otra vez a Canaán. Y entonces le dijeron a su padre, allí está en los versículos 25, 26, dice que llegaron hasta donde estaba su padre Jacob y le dieron las buenas nuevas, diciendo, José aún vive y es señor de toda la tierra de Egipto. Jacob suspiró, lloró y dijo, no puedo creer. Dice que él desfalleció porque no les creía, 20 años pensando que su hijo estaba muerto. Y entonces ellos, dice que les repitieron las palabras que el propio José les había dicho que le digan. Y le mostraron los carros, le mostraron los regalos. Y entonces él dijo, basta, me convencí. Mi hijo vive. Y algo interesante dice el texto de la Biblia. Dice, y su espíritu revivió. Eso es la esperanza. Sí, en Patriarcas y Profetas, en la página 235, Elena de Juárez dice que siempre hay lugar para la esperanza y que es muy importante nunca perder la esperanza. Ella dice así, los hijos de Jacob volvieron a su padre con la grata noticia, José vive aún, él es el señor de toda la tierra de Egipto, lo que mencionabas citando el pasaje bíblico. Al principio el anciano se sintió abrumado, no podía creer lo que oía, pero al ver la larga caravana de carros, animales cargados, y a Benjamín otra vez con él, se convenció. Y en la plenitud de su regocijo exclamó, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Ese reencuentro de la familia, ¿no? Y bueno, esto es emocionante, ver el reencuentro de la familia, la alegría de los hermanos, la alegría del padre, y la alegría de José después cuando se encuentren. Así es. Podemos nosotros en algún momento, al igual que nuestros amigos que nos acompañan, quizás perder la esperanza. El padre de José, José quizá no la perdió. Los hermanos, tal vez estaban perdiendo la esperanza de un día poder encontrar a ese hermano que ellos habían vendido. Pero por más difícil que sea la situación, Dios siempre tiene una solución. Y Dios siempre nos da la oportunidad de que nosotros podamos descargar nuestro peso y poder buscar el perdón que sólo Él puede entregarnos. Ahora, yo quiero resaltar una cosa. Pastor Huáscar, Pastor Bruno, dice que el resultado de haber recuperado la esperanza cuando Jacob se convence, dice que tuvo plenitud de regocijo. Volvió a vivir. Volvió a vivir esa plenitud de regocijo. Yo no sé si en algún momento nosotros hemos llegado a experimentar eso, estas dos palabras, plenitud de regocijo. No sé si aquí o en el cielo podremos tener eso. Claro, bueno, y sonrió, ¿no? Y tuvo un momento de alegría. El corazón le estalló porque la verdadera alegría, la plena, la profunda, era el todo. ¿Qué más podía pedir a la vida? Tanto que dijo, voy, lo veo antes que me muera. O sea, ya está. Lo sumo que esperaba para mi vida lo logré. Ahora es muy importante, como decía el Pastor Huáscar, es no perder la esperanza, ¿no? Justamente. Y tal vez algún amigo nuestro se siente lejos de Dios o lejos de un familiar o lejos de un amigo o siente que el hijo, la hija, está lejos. No perdamos la esperanza. Dios siempre va a ir buscando la manera, los caminos, la forma, los recursos, los momentos para que nuestro corazón se llene de regocijo pleno otra vez. Gracias, Pastor. Tenemos unos consejos importantes que queremos compartir con ustedes y enseguida retornamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una cita bíblica muy conocida por muchos de nosotros. Y quiero hacerles la lectura de un comentario acerca de esto. Linda cita que usted puede encontrarla en el libro Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. También puede hacerlo descargando el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Hemos retornado. Gracias por continuar en Sintonía de Nuevo Tiempo. Reservamos los últimos instantes de nuestro programa para ofrecerles una nueva invitación. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que siempre busca reconciliar a nosotros con Él y a nosotros con los demás. Además, aceptemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios y vivamos con un corazón lleno de alegría, superando toda circunstancia de la vida. Ahora, con el Pastor Huáscar, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Amado Dios, somos gratos, Padre, porque Tú eres nuestra esperanza. Gracias porque en medio de la dificultad, Tú siempre nos das la oportunidad para poder recibir la solución de parte de Ti. Acéptanos, perdónanos y ayúdanos, Señor, a comenzar una vida en plenitud a Tu lado. Es lo que nosotros te pedimos en esta hora. Por Jesús. Amén. Gracias, amigos, por esta compañía grata. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto es Creer en sus Profetas. LERMAN 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 Gracias por ver el video.